Devocional en audio 14 de septiembre. Tres artimañas de Satanás. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Notemos que hay tres formas en que Satanás hace que el camino de la fe sea doloroso. Primero, te motiva a retener los deseos sensuales sin mortificarlos. Si mantienes tus lujurias, éstas lucharán contra el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Todo deber espiritual se convertirá en algo desagradable, ya que se opone a tus deseos e inclinaciones carnales. Si desechas tu amada enfermedad, tanto el médico como el alimento te serán menos dolorosos. Mortifica la carne y disfrutarás más las cosas del Espíritu. La mente carnal está en enemistad con Dios. En segundo lugar, otra causa que te confunde y te cansa son, de hecho, tus pecados, cuando tratas a Dios con infidelidad y eres tu conciencia y renuevas tu culpa. Si mantienes los huesos fuera de sus articulaciones y la herida sin sanar, no es de maravillarse que aborrezcas trabajar o esforzarte en las obligaciones espirituales. Pero es tu pecado y necedad la que debería causarte dolor, y no aquello que es contrario. Si quieres eliminar la causa de tus problemas, proponte dejar de pecar voluntariamente y arrepiéntete para con Dios teniendo fe en el Señor Jesucristo. Finalmente, el tentador busca hacer que nuestra fe sea desagradable haciendo que desconozcas y no observes la sustancia del Evangelio. Esconderá a tus ojos el maravilloso amor de Dios revelado en nuestro Redentor y todas las riquezas de su gracia salvadora. Ocultará la liberación y los privilegios de los creyentes y la cierta esperanza de la vida eterna. Esconderá el reino de Dios, que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Buscará mostrarte que no son sino errores, trivialidades y sombras. Si has de conocer los deleites de la fe y la santidad, has de trabajar por sobre todo para conocer a Dios como revelado en su infinito amor en el Mediador, y en cada deber, acercarte a Dios como un Padre con el que te has reconciliado, como la persona que es tu eterno amor y gozo. Traducido de un texto por Richard Baxter. Que el Señor les bendiga.